Mi hijo es una plantilla, si va a la playa solamente va a la puntilla Y eso te lo digo ahorita jodas, yo soy un colosco, por eso este te planta ruedas Ruedas, pero te rujo, porque enamora a tu novia y se escupo Así te callo bruto, tengo patas arriba al trunco Y eso te lo digo ya se habla, sabiendo este rapero fila soy tu mero rompiendo la tabla Obvio, yo me voy pa' Chalatenango porque sé que hoy en día me salgitan las palmas Me dedico a las palmas en el baúl, pa' Chalatenango, si se está en su pul Hoy me cierro en el baúl, porque se trata de un centro y sin las actitudes Es obvio, me siento hasta su pul, porque hoy tenía que odiar y le doy muerte Estando en Seúl, y estando en la actitud, o sea, en Egipcio Guaraón, Jesús 22 Pero la cata trepa, no trepa, te ha llevado el quitasol, te ha llevado el enfa Dos cosas que cuentan, porque yo voy a su pul y sumar las cuentas Y eso te lo digo, voy deprita, me vuelvo al busco, porque ya me siento chiselista Chiselista el día de hoy, pero por qué putas se han quitado a mi claus Tengo la mierda el día de hoy, tengo al enfa solo por lo que voy Tengo el verso al delirio, cada vez que es rapero, yo lo mato en homicidio ¿Sabes por qué me gritaron los goles? Porque en mi barrio, si existe, al fondo hay sitio Al fondo hay sitio, ¿qué te pasa? El mejor lugar turístico es mi casa ¿Sabes qué pasa? Porque el último de los raperos aquí se reemplaza Yo te lo digo siempre tan constante, odio el maje, cada día ya de todos los parlantes Es odio, tu lugar turístico es mi casa, por eso es que lo tienen de vigilante Tengo de vigilante, pero te lloras, estoy vigilante a las 24 horas ¿Tú por qué lloras? Si te llevo a la playa, tú solo te ahogas Tiempo, uno, tiempo Ey, tú, porque solamente te has ahogado Ya viene el fénix, pero el fénix ya no viene flameado Parece que ya no tiene nada y nada de tallas Tú eres el fénix, pero el juego es el que te detalla Tengo el estilo, sabe que este es el raperos, solo sé cobarda Puede llevar con el scoreback, soy el scoreback, batiendo las yardas Ey, sabiendo tengo el estilo, ya la pide bella Yo me siento un tallero porque soy el sobreviviente de este Pompeya De este Pompeya, mi rima voto lo que atropella Callate la boca que no eres estrella, solo eres una, convives con ella Callate hijo de puta, te respondo de todas, de todas formas como vive de ella Ya no tiene nada porque tu barco se ha encerrado en una botella En una botella, sabe que tengo el estilo, ya viste enervado Yo soy de Barcelona, sabe que soy de España porque yo le meto cuatro goles a la estrella de Belgrado Ey, sabe que yo tengo el estilo, cada día siempre trayectoria Soy la supernova, porque hoy le estoy siguiendo a la trinta roja A la trinta roja, porque en el momento me parece normal Yo eres el Barcelona, porque tengo argumentos, también tengo un arsenal Lo tengo detrás, por eso es que de repente hoy te vas Ya no eres el Barcelona, te ha metido cuatro estrellas del Tottenham Y eso te lo digo, es siempre un rol inondo Eres tierra y rin, te falta el World Cup Cada vez que tengo la palabra, sabe que el estilo, cada vez que al instante lo retorno Ey, sabe, ahorita, sabe mis panas, soy como Kulibali Soy como un sí, porque te hace el gole en cuarto final Yulik, Yulik Yulik, Yulik, yo soy Rocket Power Tú tienes la rodilla de Rocket Power Ya no puedes hacer nada porque en el momento tú eres Beken Power No tienes palabra, parece que en el momento solo fallas Tienes una rodilla mala, Beken Power En el momento todas fallas Todas fallas Sabes que yo tengo el estilo, cada vez que ahorita la penumbre Yo no fallo, no se vaya Este rapero se desmaya siempre con los goles de Thomas Müller Y es obvio, este es un pastel Ahorita soy bufón con las atajadas Este es como la organización El premio siempre se lo divide a atajadas Atajadas Pero tengo el gole de riesgo como Kip Udowski Yo no hago atacar a los Perseguen Te goleo a los Lewandowski ¿Por qué me hablas de eso vos, Bukowski? Si no tienes barras crudas en esta cruda Solamente te da vos por loki Hey, tengo el estilo, obvio El maje es Lewandowski Viene Polonia Pero en Egipcio no aguantas Polonio Y eso te lo digo, ¿sabe? Equivale Yo sería una abeja Estoy ahorrando de financiar estos paneles solares Hey, bro Por eso en el momento así te lo afirmo Hay un alemán También hay un árabe Pero te golea Firmino Te firmo la firma, la firma Te afirma la palabra con la cual vino No soy Jesucristo Pero tú, agua pendejo La has convertido en vino Tengo el verso Este rapero ya no va a levantarse Cada vez que tengo el verso Ahorita te mueres Ahorita estandarte Ya recuerda Es obvio Yo no firmino el contrato Porque este Mohamed Salah Le aplico el Ramadán Y se muere de hambre Tiempo Hey Los jueces Tres Dos Uno Pasa Femi Gracias por ver el video Gracias por ver el video